Miren, tras revocar el acuerdo bilateral que por siete años ya había permitido viajar hacia Guatemala sin necesidad de visado, recordamos que las autoridades han decidido solicitar los requisitos de visado por la situación migratoria ilegal que están atravesando. Sin embargo, el embajador de Guatemala en nuestro país, Javier Cepeda, aclaró que se trata de una medida temporal y que justamente concierne a la seguridad nacional de ese país centroamericano. Asimismo, ha pedido a la República Dominicana que la iniciativa no sea recíproca. Hice comprobado que existen estructuras que se dedican a hacer del trate de personas o de la migración irregular un negocio, cobrando altas cantidades de dinero y que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas. No se tergiverse un poco la naturaleza de la decisión. Hemos leído en algunos medios o en algunas redes sociales, donde inclusive se pide que se nombre en un rato a mi canciller y que se me destituya. Cosas que creo que no hay que caer en ese juego, no hay que caer en esos juegos. Como en cada uno de los juegos de cuenta,